¿Qué tal gente? Yo soy el contador público Jorge Luis Dueñas y el día de hoy les voy a mostrar cómo exportar Excel los XML tanto de sus facturas recibidas como de sus facturas emitidas. Y el programa que vamos a usar el día de hoy se llama MiAdminXML. Lo primero que vamos a hacer es entrar aquí donde dice Descarga de XML, Descargas de XML Gratis. Entonces nos aparece esta ventana y entramos con nuestros permisos del SAT, ponemos nuestro RFC, la contraseña. Y el CACHA, NFRT y le damos enviar. Y nos aparecen estas opciones, nos aparece consulta de facturas emitidas y consulta de facturas recibidas. Vamos a verificar las recibidas primero. Igual nos aparece ya sea buscar los portfolio fiscal o por fecha de emisión. Ponemos por fecha. Igual supongamos que queremos las del mes de enero del 2021. Y es muy importante poner aquí el estado del comprobante. Ya sea que si estás buscando un cancelado o uno vigente. Ponemos vigente. Buscar CFDI. Y aquí nos aparecen todos los XML que tenemos. Seleccionamos todos. Aquí te aparece una opción de descargar seleccionados. Pero nos vamos a ir a este que está aquí arriba. Que dice Descargar XML. Decimos que sí. Y esperamos que se descarguen. Una vez que termine la descarga de los FI. Vamos aquí donde dice Cerrar. Y para descargar las facturas emitidas es exactamente igual. Te vienes donde dice Descargas de XML gratis. Te aparecen las mismas opciones. Esperamos que cargue. Y aquí te vienes donde dice Facturas emitidas. De la misma manera podemos buscar por folio fiscal o por fecha. Aquí no me permite si se dan cuenta seleccionar una fecha. Porque este contribuyente todavía no tiene facturas emitidas. De la misma manera te pondrías aquí cancelado o vigente en el estado. Y buscar CFDI. Vamos a cerrar. Ahora para descargarlos y exportarlos a Excel. Nos venimos donde dice Administración de XML. La primera opción. Y aquí nos aparecen las opciones con los RFC con los que estamos trabajando. Tenemos el RFC. Si tuviéramos emitidas aquí también nos apareciera. Vamos a recibir y vienen los años. Por ejemplo aquí tenemos en el 2020. Todos estos meses en los que hemos trabajado. Y tenemos 2021. Que son los que descargamos ahorita. El primero de enero. Entonces ya nos aparece aquí la opción de exportar a Excel. Esperamos que cargue. Una vez descargadas se abre este archivo de Excel. Y así es como te aparecen. Viene toda la información que requieres de la factura. Viene la fecha. El nombre de quien la sacó. Los datos fiscales. El uso del CFDI. Y aquí el monto y el IVA. Esto te sirve por ejemplo para que tu declaración. Pues tienes tus gastos. Y tu declaración del IVA pues ya viene aquí desglosado. Pues bueno gente. Esta información por mi parte es todo. Espero que les haya servido de algo. Y nos vemos en la próxima.